Un verdadero ataque cibernético fue el que hizo la modelo Adriana Barrientos con la participante argentina de Volverías con tu ex, Flavia Medina, el que terminó con la publicación de fotos eróticas de la trasandina. Según lo informado por intrusos, la Leona difundió a través de su cuenta de Twitter imágenes de corte pornográfico donde la trasandina aparecía desnuda y en sugerentes posiciones. Los tuits aparecían con menciones a Oriana Marzoli, una de las enemigas de Flavia, al interior del granero. Las fotos aparecieron durante esta tarde y fueron borradas por la propia Barrientos, quien reconoció que fue ella quien publicó todo negando cualquier hackeo de su cuenta.